Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es ensalada César, la ensalada conocida por el mundo entero, una ensalada perfecta para ser plato único porque lo lleva todo, queréis ver cómo se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando la salsa de esta famosa ensalada, yo aquí tengo 175 gramos de mayonesa, la mayonesa que yo estoy utilizando en esta receta es comprada, pero perfectamente si queréis la podéis preparar en casa, la añadimos a una jarra porque ahora a continuación le tenemos que añadir un toquecito de sabor, ahí le añado, cuando una vez ya la tenemos añadimos una cucharada de zumo de limón, yo le añado solamente una cucharada porque la mayonesa ya, la que yo he añadido ya contiene un poquito de limón, pero perfectamente si la vuestra no tiene limón podéis añadir una cucharada y media de zumo de limón, a continuación vamos a añadir una cucharada de salsa perrin y ahora a continuación una cucharada de mostaza de billón, que no tenemos mostaza de billón, nada perfectamente podéis añadir la mostaza que tengáis en casa y aquí ahora en este momento podemos añadir de una a dos cucharadas de queso parmesano, para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo dos cucharadas de queso parmesano, ahora vamos a triturar muy bien sobre todo el queso que hemos añadido, vamos a triturar y ahora esta salsa es más bien ligera, pues tenemos que añadirle 60 mililitros de leche, la leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera, pero perfectamente podéis utilizar la leche que vosotros o lácteos que vosotros estéis acostumbrados a beber o a tomar en casa, a continuación trituramos bien sobre todo ese queso que hemos añadido y una vez ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí 7 anchoas, ahora podríais añadirlas a la salsa, triturar de nuevo y listo o hacerlo como yo que a mí me gusta cortarlas en trocitos bien chiquititos y añadirlas a la salsa y que aporte ahí despacito su sabor, mezclo y ahora la vamos a pasar la mayonesa a un bol, ahí para hacerlo mejor y para que lo veáis mejor así corto la anchoa en trocitos muy chiquititos, a ver corto así a lo largo para que sean los trocitos un poquito más pequeños así estos de aquí los voy a cortar un poquito más para dejarlos todos igual ahí, nada pues igual que estáis viendo esos trocitos voy a cortar el resto de las anchoas y estos se los vamos a añadir a la salsa, ahí, para que ya vayan soltando ese sabor que tiene la anchoa este se quería escapar pues también para adentro y este también sigo cortando el resto mezclamos una vez ya las tenemos cortadas o si es en el caso de triturar perfectamente lo podréis triturar ahí y cuando ya lo tenemos bien mezclado reservamos a continuación vamos a hacer unos cuadraditos de pan tostado mirad ya tengo aquí unos poquitos cortados en total he utilizado dos rebanadas de pan de molde la que tengo cortada y esta y os enseño como yo lo he cortado perfectamente si queréis lo podéis hacer al horno pero yo lo voy a hacer frito y os voy a dar unos truquillos para que no coja nada de aceite nuestro pan a la misma vez que lo estamos friendo y diréis como no va a coger aceite ahora lo muestro cortamos bastoncillos veis yo he cortado así bastoncillos ahí calculo más o menos que tengan el mismo grosor ahora giro y le vuelvo a dar el otro corte hasta formar esos cuadradillos que os enseñaba ahora como os comentaba que lo queremos hacer en el horno nada le echamos un chorrencito así de aceite por encima lo colocamos en una bandeja hasta para horno nos la llevamos al horno vamos mezclando de vez en cuando en el horno para que se hagan todos por igual y listo o nosotros que lo vamos a hacer luego en la sartén pero antes os comento vamos a preparar también dos pechugas de pollo perfectamente las podéis filetear y luego hacerla en tiras o cortarlas como más os gusta a vosotros a mí para que tenga el mismo cocinado por todos los lados me gusta partirla en tiras así como estáis viendo y luego una vez he partido el pollo o la pechuga de pollo en tiras le voy a dar la vuelta y voy a cortarlo en cuadraditos mirar aproximadamente así como estáis viendo la imagen y así de esta manera se van a ir cocinando todos por igual y van a coger el mismo color por todos los lados sigo cortando el resto de las pechugas ahí y cuando ya lo tenemos preparado añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida la vamos a añadir a nuestro gusto mezclamos para que quede bien repartida esa sal y esa pimienta que acabamos de añadirle al pollo y otra cosa que tenemos lista a continuación vamos a colocar un cazo al fuego con abundante agua el agua ya está hirviendo porque voy a cocer 4 huevos que vamos a necesitar también para nuestra ensalada los he pasado en agua fría según los he cocido y los he cocido durante 10 minutos pelamos como estáis viendo ahí y una vez ya los tenemos todos pelados otra parte que tenemos ahora os viene la parte que os quería comentar y daros esos truquillos para que el pan no cojan nada de aceite tenemos que colocar a mí me gusta hacerlo con un cazo con abundante aceite no me gusta hacerlo en una sartén pero perfectamente lo podríais hacer en una sartén para saber que nuestro aceite tiene la temperatura que necesitamos necesitamos añadir un trocito de pan como habéis visto en la imagen en el aceite y cuando veis el color que ha cogido el pan que ha cogido un color bastante moreno ahí que está casi quemado es cuando ya nos está diciendo que nuestro aceite está preparado y listo para añadir los cuadraditos de pan que acabamos de cortar tener cuidado porque se hacen muy rápido entonces por eso estoy añadiendo poquito a poco porque es que en menos de medio minuto lo tienes listo no llega ni a medio minuto yo lo voy pasando a un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger pero vais a ver como queda luego la servilleta o el papel que he puesto en el plato mirad nada de aceite ¿por qué? porque le damos una fritura tan rápida que no le da tiempo al pan a absorber aceite mirad ¿veis? es que no contiene nada de aceite y queda un sabor espectacular ahora que lo queréis hacer en el horno perfectamente lo podéis hacer otra parte que tenemos ahora vamos con el pollo en una sartén vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva que perfectamente si queréis cambiarlo por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a cocinar en casa perfectamente lo podéis hacer cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa añadimos nuestro pollo cocinamos muy bien por todos los lados y cuando ya lo tenemos otra parte que tenemos lista de nuestra ensalada sacamos y reservamos mirad que maravilla ahora a continuación vamos a emplatar para emplatar a mi me gusta de la forma que os voy a enseñar en un plato donde vamos a emplatar añadimos un poquito de la salsa alisamos así como estáis viendo mi plato como tiene forma redonda le voy a dar a la salsa así la forma del plato pues ahora encima de esa salsa vamos a añadir nuestra ensalada aquí tengo lechuga perfectamente lechuga romana perfectamente podéis coger de esa variedad de lechuga que viene mezclada viene ideal también para la ensalada César yo tenía esta en este momento en casa y es la que voy a utilizar colocamos en el centro de la salsa así como estáis viendo y esto queda una ensalada súper elegante y vamos como decía al principio perfecta como plato único porque lo lleva todo aquí tengo tomate cherry que no tenemos tomate cherry valida el tomate de casa el normal colocamos así para que luego nos quede una ensalada bien bonita ahí el huevo que habíamos cocido lo he cortado en gajos y voy a colocar unos tres gajos así que viene bien de porción por cada plato los trocitos de pollo ahí y también le vamos a añadir unas anchoas yo para que no sean tan grandes las voy a cortar así a lo largo a la mitad y las voy a añadir en total voy a añadir dos anchoas cortadas a la mitad entonces cuatro cachos a continuación vamos a añadir el pan y mirad nada no ha manchado nada de aceite el papel de cocina como habéis visto con ese pequeño truco que os he dado el añadir ese trocito de pan que es el que nos va a avisar de que nuestro aceite está preparado con ese truco no falla no coge nada de aceite y vais a disfrutar de unos taquitos de pan tostados los trocitos perfectos que ya os digo que están buenísimos ahora si los queréis hacer en el horno también están ideal mirad como queda una ensalada perfecta como plato único como decía al principio lleva carne lleva proteína lleva verduras lleva pescado es que lo lleva todo si queréis podéis añadir de nuevo un poquito de salsa por encima pero a mí me gusta más llevar la salsa a la mesa y que cada uno se sirva lo que a él le apetezca porque como ya le hemos añadido un poquito en la base de abajo sería suficiente pero si alguno quiere un poquito más perfectamente se puede hacer por eso se lleva la salsa a la mesa y que cada uno se sirva nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que os dejo